El Papa Francisco nos recuerda que el mejor servicio que se puede prestar a la sociedad es la educación, pues esta es la base de toda transformación de progreso humano, tanto personal como comunitario. Hoy la Salle agradece a todos los docentes que hacen parte de las obras educativas del distrito en las distintas regiones del país, porque día a día continúan dejando huella en los estudiantes, innovando la enseñanza en medio de la crisis sanitaria que enfrentamos a través de clases interactivas en la virtualidad que se caracterizan por la creatividad, practicidad, paciencia y dedicación que muestran el esfuerzo de nuestros maestros. El Distrito Lasallista de Bogotá invita a los docentes a seguir siendo luz que guía el camino de las futuras generaciones, desde su papel de ángeles custodios que se preocupan por el bienestar y aprendizaje de los estudiantes para que alcancen sus sueños y se configuren como miembros activos de la sociedad. Gracias, Muestro. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.